Y bueno, aquí estamos compartiendo en esta fecha tan especial como es la Navidad, quisimos compartir con las familias que están en situación de refugio, no solamente en Alas Solidarias, sino en otros centros donde ya prácticamente quedan muy pocas familias. Estamos hablando que las familias que estaban bajo responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, que alcanzaban casi a mil familias, apenas contamos ahorita con 91 familias, que estamos seguros muy pronto van a tener su vivienda digna. Esto fue un sueño de nuestro comandante eterno, es un compromiso de nuestro presidente Maduro y bueno, vinimos a traerles esa buena noticia de que pronto van a tener su vivienda y además a compartir este rato en familia, en comunidad, compartir la Navidad y darle algo de alegría a los niños de los refugios. En este sentido, Ministra, por favor, si nos puede mencionar, porque ha sido un trabajo el que ustedes han tenido con ellos, no solamente en este tipo de actividades, sino llevando jornadas de salud, de educación, cultura. Sí, bueno, aquí tenemos los principales voceros de los refugios. Sería bueno que ellos mismos puedan expresar cuál ha sido la convivencia aquí. Es muy importante porque además en el caso específico de Alas Solidarias ha sido la comunidad militar que incluso hasta les cocina. Yo le preguntaba a las voceras, y bueno, y tienen toque femenino en la cocina, pero por lo menos nos cocinan. Y bueno, yo estoy segura que todos se van a extrañar porque a pesar de las dificultades, las penurias que significa ser refugiados por razones, digamos, de la naturaleza, razones diversas que colocaron a estas familias en situación de refugio, a pesar de ello sé que se ha llevado adelante un trabajo de convivencia muy importante de compartir en comunidad. Y bueno, sería importante que los voceros hablen de cuál ha sido la situación. Escuchemos a Sandra.